Felicidades a todas las mujeres, hoy en su día mujeres con bienestar, si usted tiene 18 años, los acaba de cumplir y a más tardar tiene 64 años como edad máxima, le invito a que se quede al finalizar de este video, porque le vamos a estar diciendo cómo obtener $2,500 cada dos meses, te voy a responder tus preguntas, tus dudas, te invito a que participes poniéndome en la cajita de los comentarios, de dónde nos estás viendo y cuántos años tienes, recuerda, soy tu servidor y amigo, el licenciado Robert, estos días hemos tenido un buen de trabajo, un buen de chamba, solamente quiero decirte que las personas que pertenecen a mi grupo de WhatsApp son los primeros y las primeras en enterarse en la obtención de estos nuevos programas, del bienestar, aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apiétale, te sale una campanita, apiétale a la campanita y ponle donde dice todas, no se te olvide regalarme tu like, tu me gusta, tu pulgar arriba, ya que eso nos ayuda para decirte el registro, cuáles son los requisitos, la edad te la recuerdo de 18 a 64 años, para quienes participan, dónde llevar tus documentos, en dónde ir por tu tarjeta, cómo activar tu tarjeta, porque ésta sí se tiene que activar, mujeres con bienestar, aquí encontrarás todo lo que necesitas del programa integral, mujeres con bienestar, así es señor, señora, oye Robert, y cómo le hago para meterme a la página, le vas a poner en tu celular, o en tu computadora, o en tu tablet, en el Google, le vas a poner todo en minúsculas y junto, mujeresconbienestar.gob.mx, repito, le vas a poner en tu celular, en el Google, mujeresconbienestar.gob.mx, y en automático te va a aparecer esto que te estoy mostrando en la pantalla, gobierno del estado de México, el estado de México, el poder de servir, mujeres con bienestar. Del lado izquierdo tenemos la primer pregunta, ¿ya tienes una solicitud? Consulta su estado. Esto quiere decir que si usted en el mes de noviembre del 2023, o sea, el año pasado, metió su solicitud, metió sus papeles, le debieron de haber dado un folio, le debieron de haber dado un código, para ello, le debió de haber llegado en un correo electrónico, o le debió de haber llegado en su número de celular, vía mensaje de texto, para que ese número lo ponga aquí. Ya tienes una solicitud, consulta su estado, y donde dice consultar solicitud, ahí le aprietas y vas a meter tu información. Luego, es la primera vez que llenas la solicitud, llena el formulario, ahí le aprietas donde dice llena el formulario. Bueno, esto es para aquellas mujeres que por primera vez se están enterando que hay un nuevo programa, hay un nuevo apoyo. Este monto es de $2,500 pesos y se entrega cada dos meses. Ojo, atención, aviso. En el mes de febrero se verán reflejados algunos adelantos por la cuestión de la veda electoral. Les recuerdo que a partir del primero de marzo inicia la veda electoral y termina el último día del mes de junio. Por lo tanto, marzo, abril, mayo y junio no habrá depósitos, no habrá pagos, no habrá entrega de tarjetas, no habrá convocatorias, no habrá módulos para ir a entregar los documentos. Es necesario y muy importante que lo haga lo antes posible, ya que solo resta este mes de enero y lo que queda del mes de febrero. También te recuerdo que en el mes de febrero se encuentran ya confirmados los dobles pagos para las pensiones de adulto mayor, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Quédate hasta el finalizar ya que te vamos a decir el calendario del mes de febrero para que vayas a cobrar dependiendo de la primera letra de tu apellido. Ahora bien, repito, ya tienes una solicitud, deberás consultar su estado. Si en el estado ya te aparece la fecha y la hora de llevar tus requisitos de forma presencial, acude al módulo que te corresponde, ya que de esa manera te van a entregar mucho más fácil tu nueva tarjeta de mujeres con bienestar. Recuerda que se tiene que activar. Oye, Lick, otra pregunta. Por ejemplo, yo es la primera vez que estoy viendo tu video. ¿Cómo le hago? Porque fíjate que soy madre soltera, viuda, divorciada, separada, madre de familia, ama de casa, estudio o trabajo, etc. Bueno, es la primera vez que vas a llenar esta solicitud. Le vas a tener que dar en el recuadro de color guinda, donde dice llena el formulario. Ahí te van a pedir todo. Cuando te digo todo, debes de tener a la mano tu CUR. Robert, ¿cómo lo saco, Lick? www.gob.mx-curv. Recuerda que viene certificado ante el registro civil. Oye, Robert, es que me están pidiendo el acta de nacimiento, licenciado. ¿Cómo le hago? Lo puedes bajar desde el sistema. ¿Y cómo lo bajas? www.gob.mx-acta-nacimiento. Recuerda, en este procedimiento para sacar las actas, sí tiene un costo. Y en cada estado varía. No es lo mismo la Ciudad de México, el costo, a el Estado de México o cualquier otro estado de la República Mexicana. Te repito, www.gob.mx-acta-nacimiento. Te van a pedir tu nombre completo, te van a pedir tu fecha de nacimiento, te van a pedir tu comprobante de domicilio. Eso sí, quiero hacerle hincapié porque luego la gente me dice, Oye, Robert, pero, ¿y si no tengo comprobante de domicilio del Estado de México? Entonces, no te ocupes en llenar la solicitud, porque este es uno de los tantos requisitos básicos e indispensables. ¿Te acuerdas que al inicio del video te comenté que ya vienen en camino los dobles pagos? Te explico. Mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo dijo en la mañanera, que llega un nuevo aumento para las pensiones de 65 y más. Estamos hablando de los adultos mayores. Por lo tanto, la gente ya cobró en el mes de enero. En enero ya cobraron los 6 mil pesos. De hecho, el último día de pago es el 26 de febrero. Repito, día 26 de febrero, último día de pago. Por lo tanto, se estará dando a conocer por parte de la mañanera y por parte de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el nuevo calendario oficial para que usted vaya a cobrar doble. En enero usted cobró 6 mil pesos. Y en el mes de febrero usted va a cobrar 12 mil pesos para adultos mayores. Luego, para las personas con discapacidad, cobraron 3 mil 100 en enero y en febrero van a cobrar 6 mil 200 pesos. Para las madres trabajadoras en enero, 1 mil 600 pesos y en febrero, 3 mil 200 pesos. Yo me tengo que pasar a retirar. No se te olvide que viene en camino la tarjeta La Valedora. La tarjeta es para mujeres de 10 mil pesos que tengan hijos menores de 18 años. Solamente te invito a que te suscribas al canal gratis. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita, apriétale a la campanita y ponle donde dice todas. No se te olvide regalarme tu like, tu me gusta, tu pulgar arriba. Comparte el video en el grupo de WhatsApp y déjame en la cajita de los comentarios cuántos años tienes y de dónde nos ves. Bye.